¡Hola, hola a todas y todos! Bienvenidos al canal una vez más. Mi nombre es Susana y hoy día, nuevamente, quiero hacer un maquillaje random. Es algo que tenía en mente hace bastante tiempo, pero no me animaba. Siempre lo dejaba para después y bueno, esta vez quiero aprovechar de hacer un smoky eye, algo así, café de unos tonos cafés satinados que tengo en algunas sombras bastante económicas, pero aprovecho de recordarles que hay un concurso en el canal, así que para que participen el enlace al vídeo del concurso se los voy a dejar aquí arriba, vayan a verlo y ya saben, participen. Yo tengo mi rostro hidratado, no he puesto maquillaje porque igual son tonos oscuros los que voy a ocupar, así que no quiero que la caída me quede aquí en el pómulo y arruine la base, por ejemplo. Voy a partir con este primer para párpados de Urban Decay. Como primer tono voy a aplicar este, este café satinado de la paleta de Wet n Wild, Rosane Deer, recuerden que todo está en la caja de descripción, y es de los cafés metalizados el más claro que tengo, así que ese voy a usar como tono de transición. Este va a ser un smoky eye con estos tonos, ya les dije, me parece. Son cafés satinados o metalizados. No voy a usar nada mate, voy a ver qué tal queda. Luego voy a usar esta paleta de DBS y de aquí voy a tomar este tono. Café, es el más oscuro. Yo diría que es más que satinado, es metalizado y se llama Queen. Ahí arriba está el nombre. Lo voy a tomar con una brocha de las clásicas para sombra de ojos y depositar en todo mi párpado móvil. De la misma paleta de DBS voy a tomar el tono negro mate, que es este. Se llama Fiesta y ese lo voy a aplicar, pero muy cerca de las pestañas. Ahora voy a limpiar la zona de mi ojera del pómulo porque cayó, muy poco, pero cayó. Y voy a continuar con el maquillaje de mi rostro. Así que nos vemos a la vuelta. Voy a continuar con la línea de las pestañas inferiores. Voy a aplicar muy cerca de las pestañas el color negro de esta paleta de DBS, Fiesta, este negro mate. Y voy a difuminarlo con este café, Queen, que es el más oscuro. A continuación voy a aplicar este delineador de Petricio en la línea de las pestañas superiores, pero muy cerca de las pestañas. No va a ser un catay ni algo así, porque lo que quiero es poner una base para las pestañas postizas, no que se note el delineador por sí solo. Ahora voy a delinear la línea del agua inferior con este lápiz Col de Inglot. Es super pigmentado, negro y cremoso. No sé si resiste mucho el agua, o sea, no sé si dura mucho, porque como siempre digo, mis maquillajes son como para máximo cuatro horas, entonces no alcanzo a ver si después de ese tiempo sigue ahí o no, pero de que es cremoso, es pigmentado, me gusta muchísimo por eso. ¡Suscríbete al canal! Y este es el resultado final del maquillaje. Intenté hacer un Smoky Eye café satinado. Muy a mi estilo, la verdad es que no... no sé si es que hay reglas y debe haberlas para el Smoky Eye, no las seguí en realidad. Quise jugar un poco con las transiciones, difuminar y eso. Tratar de hacerlo cada vez más oscuro a medida que... bueno, desde la ceja hacia la línea de las pestañas. No son mis tonos favoritos porque terminaron siendo cafés bastante fríos, por eso me puse este labial que es el café más frío que tengo también, como para que fuera un poco monocromático el look. Así que, bueno, como les digo, no son mis tonos favoritos, pero me gustó muchísimo el... no sé, cómo se ve la combinación de tonos café en el parpado y el tono negro de sombra y de delineador que también le da un toque. Me parece un maquillaje bastante oscuro, pero no tanto, no sé. Dentro de lo más llamativo, por lo menos para mí gustó, no sé, me parece incluso casi de día. Yo sé que a mucha gente le parece muy oscuro, pero a mí me gusta porque estos tonos tierras, ya sean fríos o cálidos, como que no se ven tan potentes como otros tonos más llamativos. Así que me gusta. Yo me puse bronzer, rubor, iluminador. Creo que ahí se nota que me puse bastante, pero no iluminé bajo la ceja. O sea, iluminé, pero mate. ¿Me entienden? No quise poner más brillo. También puse una sombra en el lagrimal. Es de la misma paleta de Wet n Wild, Rosé in the Air. Eso es lo que puse en el lagrimal, pero está bastante sutil. No es una iluminación ahí así como muy potente. Y elegí un labial en barra mate de Inglot. Y como les dije, era el café más frío o grisáceo que tenía. Porque pensé que con los otros quería algún neutral en los labios. Y con los otros cafés que tengo al ser más cálidos, no sé, compiten un poco por la atención con el maquillaje de los ojos. Entonces, por eso elegí este tono. Y que me gusta bastante. No sé si combinados me gustan tanto, pero me gusta mucho el degrade que se forma. Y no sé si en la cámara, no sé si la cámara lo capta así tal cual, pero me gusta ese degrade en los párpados. Pero era un maquillaje random. No estoy mostrando ningún producto nuevo. Solo haciendo una combinación que hace rato yo quería hacer. Espero que lo hayan disfrutado. Les recuerdo una vez más que hay un concurso. Así que participen. Es muy simple. No hay que hacer nada muy extraño ni complicado. Así que vayan, véanlo en el video anterior que es este que está apareciendo acá. Y como siempre les digo, si quieren saber más de alguno de estos productos, dónde los compré o cómo me han resultado, me lo dejan en los comentarios. Si tienen alguna sugerencia de algún video que quieran ver, también me lo escriben ahí. Y sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente video.